Hey, what's up, what's up, what's up? He estado muy pendiente a todas mis redes sociales, he leído muchos comentarios, sus sugerencias, esos temas que quieren escuchar en la gira. Les digo que de verdad me han ayudado tremendamente, gracias a todos por participar. Y también leí algunas quejitas, personas, fanáticos que han dicho que no llevo la gira a su país. Bueno, buenas noticias, más adelante voy a anunciar donde continúa la gira a Golden y creo que tu ciudad puede ser incluida. Now, change this out. Quiero que me adivinen qué video estoy firmando en este momento, hoy, qué canción de Golden estoy firmando en el video. ¿Se adivinan? Voy a elegir dos participantes, dos fanáticos y le voy a regalar dos boletos a cada uno. Lo que más.